Hola, hola, ¿cómo están? Un episodio de Noe y Sari para Coma y Punto, felices de estar con ustedes. Y estos episodios nos fascinan, donde la verdad es que los usamos, ahora este episodio va a ser un episodio donde nos vamos a confesar, nos vamos a vulnerar, vamos a hablar un poquito de lo que estamos pasando, lo que estamos sintiendo, lo que es el estrés y el cortisol, cómo genera nuestro cuerpo toda la época, todo lo que nos influye, todo lo que estamos viviendo. Primero te quiero saludar, mi querida Noe, ¿cómo estás hoy? Sari, estoy bien, pero me estoy arrastrando energía, de verdad. Hace como un mes que empecé con esto de que un cansancio extremo, cansancio extremo, y lo estoy compartiendo en mis redes sociales, y todas mis seguidores me dicen, son los astros, es el cambio de temporada energética, es, y creo reventar, creo que muchos de nosotras lo estamos sintiendo, no puede ser casualidad de que estemos todas así, más allá de las cosas que están pasando en el mundo, pero estoy muy bien, estoy muy contenta porque me reúno con vos y me relleno de energía. En la que nos conocen saben que nos encantan estos, que nos encantan estos encuentros con la Sari, nos divertimos muchísimo, y más en estas oportunidades estamos las dos solas, porque con la Sari manejamos un lenguaje muy similar, ¿o no, Sari? Totalmente, y es que además nos entendemos, y les quiero contar que este tema lo teníamos como rezagado desde, no, ¿cuándo vamos a grabar? Y además te quiero decir que qué bueno que existe como un punto, porque aquí nos vemos, nos ponemos, nos actualizamos, estamos cerca, aunque la distancia de tierra nos tiene bastante separadas y todavía no se nos hace juntarnos, que sigue en pendiente y se nos va a hacer. Algún día van a ver las fotos de la Sari y Noe juntas, no sé en qué país, pero vamos a estar juntas. A ver, a ver, va a ser así, va a ser así. Pero este tema de lo que genera el estrés y el cortisol, lo teníamos como rezagadito y queríamos hablar y ya lo teníamos como en nuestra calendarización, y no por nada le llegó su día. Y justo le llegó su día por estas dos semanas que finalmente hemos estado atravesando el conflicto en el Medio Oriente, que platicando así con Uedes, le digo, es que estoy con mi energía baja, donde el 80% de mi cerebro está pensando en los pobres civiles, los rehenes, en lo que sucedió, en la masacre que hubo, en lo que están sucediendo de ambos lados. Obviamente no es el episodio para hablar de política sobre el Medio Oriente, ni vamos a hablar porque no somos ni politólogas ni mucho menos, pero sí vamos a hablar de cómo nos sentimos ante estas circunstancias. Y sabes que estoy recordando, Noe, cuando fue la guerra en Ucrania y todos esos niños, también me sentí con esa energía baja porque creamos o no y que está a kilómetros de distancia y nos atraviesa o no nos atraviesa, cada quien lo está viendo de una forma diferente. Creo que mundialmente es algo generalizado que nos tiene con esa angustia, que no podemos trabajar a ese 100%, se baja la energía, se bajan los ánimos, se baja la forma de dar, de producir. Y entonces me dicen, Noe, yo también. Es que aparte ya saben que con Noe todo lo que decimos es un yo también. Todo lo que decimos es yo también. Cumplimos en noviembre las dos, yo también. Ya va a ser nuestro cumpleaños en breve. Se viene nuestro cumpleaños, así que empiecen a preparar los regalos virtuales. O sea, la Noe y yo también las dos somos de noviembre. Entonces yo también digo, oye, no, es que me siento drenada, me siento cansada, me siento que no puedo producir, que no puedo lidiar, me siento con mucho dolor. Y entonces me dicen, Noe, yo también. Entonces no sé tú cómo lo estás sintiendo. Y yo también me dices, yo también es con energía baja. Le dije, ya lo vi. Estamos las dos que no hay mejor que tener paz, que tener tranquilidad. Y estamos hablando, el tema que sí nos concierta a nosotros es paz, paz con la comida. Vivir en una guerra con tu cuerpo, vivir en una guerra con la comida, vivir enojado, no te permite fluir, no te permite crear. Me puedo acordar algo. No te permite generar. Y cuando todas nuestras clientes nos han dicho, es que soy libre en corte de trabajo, en corte de pareja, soy mejor, es porque hay paz. Cuando uno encuentra esa paz con el cuerpo y la comida, es cuando todo empieza a fluir. Y créanme, vivir en cultura de dieta, en restricción, en peleas, en enojos, el cortisol se sube y el estrés se sube y no puede uno proceder. ¿De qué te acabas de acordar, mi querida Noelia? No, primero te quiero elogiar. Acabas de dar como una enseñanza así, al estilo rabínica. La Rav Sara, porque la Rav Anet Sara, porque fíjate que es muy real. Cuando hay contexto de guerra, lo que se suprime y se acaba y se va, es la paz, que es un equilibrio. Y fíjate la analogía con la comida. Cuando veníamos de dieta, que nos íbamos de un extremo de total control y después nos pasamos a un extremo de total descontrol y voracidad y compulsión, lo que nos faltaba al pensar constantemente en tratar de volver a un equilibrio, tratar de volver a hacer dieta, en los kilos que nos íbamos a subir si continuábamos haciendo eso, lo que no había era ese equilibrio de paz, esa base que te da la paz, que te permite desarrollar la vida. Y es por eso que estamos drenadas también. No solo nosotras que, ustedes evidentemente las que nos escuchan cómic juntos saben que nos tocan directamente. Pero, si no esto de... El otro día le decía a una amiga, yo creo que vi videos que no tendría que haber visto. Porque atravesaron, atravesan mi cuerpo. Y yo no, no es por ponerme del lado ni un lado del otro, porque es... Son humanos, son civiles, son niños. Entonces, ¿qué es lo que eso está coccionando en mi cuerpo? La falta de paz, y fíjate cómo es la analogía con la comida. La falta de paz pone en jaque al cuerpo. ¿Lo sentís? Y hoy, en este momento estoy haciendo el podcast con vos y... Me costó hoy mantenerme así despierta con los ojos abiertos y despertarme a la hora de siempre. Lo peleé, me tuve que arrastrar, tuve que arrastrar mi cuerpo. Mi cuerpo está diciendo, hay algo que acá está pasando que no es natural. Que va en contra del equilibrio de paz, pero también en contra del equilibrio de... La primera pulsión del cuerpo, que es mantenerse con vida. Tengo una alumna, que estábamos en el curso libre, que fue el último curso libre, así con la estructura que hace cuatro años lo vengo dictando, que es el que lancé ahora en septiembre. Que cuando compró el curso, estaba en Uruguay, y justo le tocó hacer un viaje a Israel. Empezó el conflicto y volvió hace dos días a Uruguay. Y mirá lo que me dice, Noé, tuve pisiones de compulsión con la comida, como de un comer rápido, como si, sé que a mí no me pasó nada, sé que a mi familia no le pasó nada, pero ¿qué es lo que pasó en mi cuerpo con el estrés? Que volví de un contexto de guerra y comí como si hubiera estado en una guerra, como si hubiera pasado escasez en una guerra. Entonces, estamos viviendo un contexto histórico, yo creo que esto es histórico, porque está, fíjate cómo todo el mundo se ha involucrado, todo el mundo está hablando de esto, todo el mundo, todos estamos viendo imágenes que nos atravesan el alma, cómo eso está impactando tu cuerpo, y la relación con la comida. Sali. Totalmente, mi querida, es que hay algo, que cuando hay estrés, el cuerpo siente que existe estrés. Entonces, ahí se eleva el cortisol y se vienen luego, luego los métodos de defensa. El estrés, tu cuerpo ahorita no sabe si estamos en México, estamos en Israel, pero así como que hay que cuidar lo que vemos, dices tú, hay imágenes que no debí haber visto, hay influencers que no debemos de haber visto, hay mensajes que no debemos de recibir también. Hay influencers que son terroristas de la imagen corporal, por ejemplo. Talmente. No tendríamos que haber visto lo que nos enseñaron, nos dejó marcados como nuestra imagen corporal para la eternidad, básicamente. Comentarios que no debí haber escuchado, que no debí haber estado, que no debí haber permitido. Y entonces, todo esto tenemos que cuidarnos tanto, a veces nos cuidamos de lo que comemos, hay que cuidarnos más de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que decimos. Entonces, eso es completamente real. Entonces, estamos viendo, aunque no las busques, el Instagram solito, las redes sociales solito, te estás sacando todo el tiempo conflicto del Medio Oriente, un lado, el otro lado, los civiles, los niños, los rehenes. Está horrible. Estamos viviendo un estrés espantoso. Y cuando hay estrés, el cuerpo tiene dos mecanismos, o lucho o huyes. Entonces, ni podemos luchar, ni podemos huir, pero estamos luchando con nosotros mismos, con lo que queremos ver. Y esta chica, lo que le pasó que es de Uruguay, que dices tú, probablemente estuvo ahí, y dijo en algún punto, cuando hay guerra va a haber escasez, y empezó a poder comer por un método de supervivencia. Sí. Porque es lo normal que pasa. Y entonces, ahorita estamos como en supervivencia, porque no sabemos si se va a extender una tercera guerra mundial, si nos va a impactar, en el país que nos estás escuchando, estoy segura, no importa, ni siquiera me interesa tomar lados, porque creo que en una guerra los va a haber, los dos pierden. O sea, no hay manera. Y lo único que recemos, oremos es por esa paz. Y ahorita que hablo de paz, imagínense que a alguno de los, todos los involucrados dijeran, hasta aquí, no hay guerra, hasta aquí muere, esto es lo que tiene que ser. Pero los dos, terroristas, no terroristas, aquí están tus rehenes de regreso, que todos lleguen pronto a casa. Pero esas imágenes, esas imaginaciones, de pensar lo que están pasando, esos niños secuestrados, mamás secuestradas, todos los desplazados, nos tiene atravesados, nos tiene en un estrés, y en un cortisol horrible. ¿Qué pasa cuando se está elevando el cortisol en nuestro cuerpo? El cuerpo lo detecta como una señal de amenaza. Y cuando hay amenaza, el cuerpo en automático empieza de alguna forma a almacenar grasa. Es lo que pasa, es como cuando estaban en las cavernas, por un decir, lo hemos hablado en otros episodios, pero cuando uno está en cavernas y empieza la amenaza de que se va a acabar la casa del día, y no sabemos cuándo va a volver ahí, el cuerpo en automático enciende sus genes de almacenamiento, de supervivencia, y entonces lo único que empieza a hacer es almacenar grasa. Lo mismo pasa cuando estamos amenazando a nuestro cuerpo con la comida, con la restricción, con la amenaza de que viene una nueva dieta, viene un nuevo peligro, el cuerpo, y o comemos con culpa. Si comemos un pastel de chocolate, o el alimento que tú quieras elegir, con la peor culpa, el cuerpo no sabe que estás comiendo un simple pastel con chocolate. El cuerpo dice, algo pasó. Y entonces ese pastel con chocolate, en vez de normal, un metabolismo, cuando tiene seguridad y disponibilidad alimenticia, el cuerpo lo único que hace va a sacar sus, elevar niveles de cortisol, sacar sus niveles de supervivencia, y almacenar el 100% en grasa. Y entonces es ahí cuando se va descomponiendo el sistema regular endócrino de todas las personas. Y es lo que estamos viendo ahorita. Lo que hace el cuerpo es bajarte la energía porque ya no puedes, no tienes la fuerza ir al surf, no tienes la fuerza ir al gimnasio, y muchas personas hemos hablado, ni siquiera, a veces ayer de hecho, se me olvidó confirmar una paciencia y me dice, es que te juro no estoy en mis 100. O sea, mi cabeza, entre las imágenes que vemos, entre la energía baja, no estamos pudiendo dar nuestro 100%. Y eso, lo mismo pasa, perdón que haga la analogía porque sé que una guerra no tiene nada que ver con la guerra, con la paz y comida, pero en este programa se habla de paz con el cuerpo y la comida, entonces no voy a hablar de política porque no sé nada de política, no importa. Pero, no es el tiempo, pero cuando uno está en guerra y todo el tiempo pensando qué dieta voy a hacer, qué voy a comer, la regué en comer, ya rompí la dieta, ya rompí mi paz, no puedes producir, no tienes energía, y a veces sacamos energía pues del músculo o de donde no nos corresponde sacar la energía y es cuando el cuerpo está completamente descompensado y llegan al final de esa dieta diciendo estaba yo muy, muy mal. Y ahí estamos. Lo que tiene el cuerpo es que la mente, la mente es la que genera digamos estos alertas, es la amígdala, es un núcleo cerebral que es el que etiqueta los episodios como posibles amenazas. Lo que tiene este centro de etiqueta y de reconocimiento de las circunstancias es de que no puede reconocer circunstancias que son reales a las circunstancias que son mentales. Entonces, fíjate cómo ver una imagen de personas desplazadas, toda una ciudad destruida o de masacres a personas, el cuerpo reacciona como si él mismo lo tuviera viviendo y lo tuviera que procesar y protegerse. Fíjate cómo es cada vez que pensás cosas feas de tu cuerpo, igualmente toda tu fisiología va a responder como si fuera una amenaza y tu cuerpo se tenga que proteger. Por eso cuando hablamos de sanar la imagen corporal y hablamos de estrategias de aceptación, no estamos hablando de me voy a resignar a un cuerpo que no me gusta y un cuerpo gordo para toda la vida, sino te estoy enseñando a que seas consciente de que no podés seguir en ataque mental constante con tu cuerpo sin pensar que no vas a tener una repercusión biológica y fisiológica en tu cuerpo por el constante ataque mental. Porque vamos de nuevo, las estructuras cerebrales que hacen el reconocimiento de las amenazas para generar estos estados o respuesta de lucha y huida, no pueden distinguir lo que es real de lo que es pensado. Por eso, decimos, bueno, no veas esta cuenta, limpia tu cuenta de Instagram, limpia tu cuenta de Instagram, no, pero yo la quiero seguir siguiendo porque es un objetivo que yo tengo, limpiar la cuenta, por lo menos por ahora, entonces después a veces que están ahí las cuentas las puedes volver y fíjate la diferencia y empezás a limpiar no solamente como te hablas vos en tu mente, empezás a limpiar las cuentas que seguís en Instagram, las cosas que ves, escuchás, las cosas que te decís en tu mente y las cosas que te decís en voz alta. ¿Por qué? Porque empezás a entender y a tener esta conciencia de que mi cuerpo responde. ¿Cómo quiero que empiece a responder mi cuerpo? ¿Quiero que esté en protección de verdad? ¿Quiero que esté todo el tiempo tratándose de proteger de mí misma? ¿O le puedo dar un tiempo en donde le doy un poquito de paz y veo qué es lo que pasa conmigo en consecuencia? ¿Qué es lo que pasa con mi energía? ¿Qué es lo que pasa con mi foco mental? ¿Qué es lo que pasa con mis emociones cuando le doy este espacio de paz? Fíjate, fíjate, toma esto que estamos viviendo a nivel mundial que es real pero que hay muchos que estamos alejados físicamente, lo tenemos que ver por redes sociales, lo estamos viendo todos por redes sociales. ¿Qué es lo que pasa cuando estás constantemente viendo en redes sociales cosas que tu cerebro considera ataque, que tu cerebro considera amenaza, que tu cerebro considera como esto es, no lo tengo entonces yo estoy en una condena. ¿Qué es lo que pasa físicamente? ¿Te drenas? ¿Por qué? Las reacciones en la lucha de huida, el cortisol, las curvas de huida, están naturalmente en el cuerpo y están por un propósito, es para mantenernos con vida. ¿Son necesarias? Son hipernecesarias. Son hipernecesarias. Vas manejando y hay una alerta o hay algo que tenés que reaccionar rapidísimo, ahí está todo este sistema neurológico en milésimas de segundo va a reaccionar. Te tenés que levantar en la mañana y tener que empezar a acomodarte, vestirte y programarte para ir al trabajo. Hay un pico de cortisol en la mañana que es la que te levanta. Si no te hace pico de cortisol, listo, no te vas a levantar de la cama. Vas a estar como una babosa todo el día arrastrándote. ¿Qué es más o menos lo que nos está pasando ahora? No estamos arrastrando. ¿Por qué? Porque hay un sobreuso. Cuando hay un sobreuso de esos picos que naturalmente hace el cortisol, después hay un momento que pueda ser natural, estar como desgastado, entonces después andamos todos así como babosas arrastrándonos porque hicimos un sobreuso. La cuestión es ¿podemos ser conscientes? Si estábamos cayendo en sobreuso de eso, no vamos a poder inmacular la experiencia y no, a mí esto no me toca y mantengo mi integridad, pero podemos darnos cuenta y empezar a regular. Esto lo dejo pasar, esto ya no lo dejo pasar. Literal. Vos mismo empezás a poner esos filtros. ¿Por qué no lo haríamos también con la imagen corporal? ¿O no? En el momento que lo dejo, esto ya no lo dejo pasar. Es que son esos picos de cortisol que después o cuando bajan, si tú te vas muy arriba, te drenan, o sea, te vas para abajo y ahorita estoy haciendo otra analogía con los picos de glucosa, mi querida Noe. Cuando tú tienes esos índices glicémicos tan altos y padeces resistencia a la insulina, diabetes, temas que ya también hemos hablado aquí en Coma y Punto, cuando tú tienes esos picos de glucosa, cuando se viene para abajo, es cuando te estás quedando dormida, necesitas tirarte, descansar, entonces tenemos que regular, como que entrar en esa regulación y tu cuerpo merece paz, merece descansar de ti misma, o sea, de la guerra contigo misma, o sea, de veras que, si yo te digo, no hay espejos, no te veas al espejo, no te veas, ¿cómo sientes es esa paz dejar de estarte comparando, dejar de estar luchando por cambiar, modificar, retrasar el cuerpo que hoy te tocó para cumplir algo en este planeta llamado tierra, que finalmente si el cuerpo lo usamos como los trajes, es que a veces queremos, me imagino, ¿sabes cómo me imagino los cuerpos a veces? Es como, si hago la analogía, cuando estamos en el kinder de niños chiquitos y empiezan a repartir disfraces, y entonces uno llora amargamente porque ese disfraz no es el que quería que le tocara, pero finalmente la maestra, el que tocó, tocó, finalmente tocó, tocó ese disfraz, ¿qué papel vas a jugar en tu vida con este disfraz que te tocó? ¿Cuánto vas a seguir? O sea, así lo veo, finalmente, hay veces que te dicen las reglas del juego es que no lo puedes cambiar, estas son las reglas del juego, así te tocó, si te tocó este color de piel, si te tocó esta estatura, esto mide en tus pies, esto mide en tus extremidades, esto mide, me vas a decir, no, pues es que hago dieta y bajo de peso, sí, ¿y después qué? ¿Conoces tu historia con las dietas? No digo que las dietas no bajen de peso, al principio baja súper bien, después más complicado, pero bueno, es otra historia de tu podcast, pero finalmente, este es el disfraz que te tocó dar tu mejor papel, ¿vas a seguir peleando con la maestra que tenés el papel que quieres representar? ¿O puedes sacar tu mejor papel con este costume que te tocó, con este cuerpo que te tocó y dejar de pelear, bajarle tus niveles de estrés, bajar tu cortisol y por un minutito, tantito, tantito aquí, deja lo que estás haciendo, escúchame un minuto, para, para tu guerra, para lo que estás haciendo, deja de odiarte, ¿cómo se siente ese cuerpo? acéptalo cinco minutos, mañana aceptarlo por diez, después lo aceptarás veinticuatro horas y después dos semanas y al final de este proceso podrás aceptar tu cuerpo por veintiocho días y a lo mejor odiarlo dos días, pero no lo amarás veinticuatro horas y lo odiarás el resto de tu vida, para, trata, trabájalo de aumentar esos periodos de aceptación, ojo, que no es lo mismo que resignación, por ahí también váyanse para abajo, hay una podcast especial de aceptación y contra resignación, pero hay esa paz que debemos de sentir, te prometo que te va a regresar la energía, tu sistema endocrino va a funcionar mejor, tu sistema digestivo va a funcionar mejor, tu sistema de respiración va a funcionar mejor, hay una estadística que las arterias cuando estás en estrés, cuando estás en coraje, cuando estás drenado, se hacen chiquitas, hay una constipación ahí de las arterias, hay hipertensión, hay una constipación arterial, sí, exactamente, y por ahí pasa el oxígeno, hasta te falta la respiración de estar todo el día enojada, todo el día enojada, no, y cambia el ritmo respiratorio, cambia las bandas, y el ritmo circulatorio, todo, cuando esos minutos de meditación que te regales, de parar tantito, de poder aceptar, de bajar ese estrés, de separarnos un poquito de las imágenes que vemos, las imágenes de las influencers que vemos, de dejarnos de comparar con el cuerpo que tenías años atrás, con el cuerpo de ese influencer, que artista, influencer, que quieres seguir, y aceptar que con estas son las reglas de juego que te tocó vivir tu propia vida, parar esos comentarios, creo que podemos enfrentarnos a una vida mucho más compasiva, a una vida mucho más amable, a una vida con mucho mayor paz, y si no podemos arreglar la paz del Medio Oriente, podemos arreglar nuestra paz interior, siendo mejores personas, siendo mejores mujeres, que la mayoría que nos escucha aquí, y hay una frase que me encanta, sano yo, sanamos todos, porque cuando sanas tú, no criticas cuerpos de otras, cuidas a tus hijas, cuidarás a tus nietas, cuidas a tus amigas, cuidas las conversaciones, y podrás compartir este episodio con mujeres que están atravesando mucho, mucho sufrimiento con su cuerpo y la comida. Mirá, acá me mandan un mensaje, me dicen, yo hoy publiqué mis stories, de que estoy así como, muy baja, que no estoy apareciendo a casa en mis stories, estoy a una, dos, y siempre yo llenaba 20 stories por día, y me dice, ay, yo estoy igual, hay un montón de mensajes igual que me respondieron en esa historia, creía que era por empezar a haber consumido carne de nuevo. Viste que uno cuando empieza a dejar de hacer dietas, uno cree que eres, toda la culpa es la comida, pero después te hicimos todas igual, estoy así como, con una energía muy baja. Desde la parte de la astrología, yo no conozco nada de la astrología, hay muchas que me han dicho, estamos en un cambio energético de la época de, no sé cuál, a la de Acuario, creo que estamos pasando, que empieza el 28 de octubre, que es seguramente el día que vamos a estar publicando este podcast que me dice, hay una transición de épocas energéticas, ¿sabés algo de esto? Te vamos a dejar, te vamos a pedir por favor que nos dejes en los comentarios, les explico un poquito cuál es tu visión, si entendés de esto, pero yo creo que también está coincidiendo con este contexto sociopolítico, económico, bélico, mundial, que nos está afectando a todos. Yo no sé, no tengo, no tengo registro de que los que han tenido que vivir la Segunda Guerra Mundial ni siquiera tenían el acceso a tecnología que tenemos nosotros. Nos está tocando a todos esto. No hay uno que no está hablando de este tema. Entonces, por eso que se sienten pesados también. ¿Cómo lo vamos a proteger? ¿Cómo vamos a recuperar la paz? ¿Cómo vamos a tener, más que nunca, es la estrategia de volver a centrarme y encontrar encontrar lo que sé que es mi lugar interno de paz? ¿Lo han encontrado en nuestra audiencia de Come Punto? ¿Has tenido prácticas con la imagen corporal que te han permitido encontrar ese estado interno donde sabes que podés volver? Y aún en la incomodidad del contexto o del cuerpo en el que estés podés encontrar un lugar de comodidad, de holgadez, interna, ¿lo conoces a ese lugar o todavía no has llegado a ese punto de conocerlo? Yo creo que Sarivo también lo podés encontrar cuando tenés tu meditación. Hay un lugar interno. Es imposible tampoco describirlo a ese lugar interno. Yo creo que tendría que ser Joe Dispensa para poder describirlo a ese lugar. Él es el que describe las cosas abstractas bien lindas. Joe Dispensa, pero yo sí sé cómo buscarlo. Sé cómo hasta visualizarme y cómo corporalizarlo. Siento todo mi cuerpo cuando entra en ese espacio mental. Yo sé que si yo lo busco aún en todo el tumulto que pueda haber afuera, aún en todo el tumulto que pueda haber adentro. Mira, yo me hice análisis de sangre completo, me hice toda una analítica completa de hormonas y todo, porque me estoy sintiendo así y me da todo bien. O sea, qué mierda. Ya ves, ya te di la consulta de libertad. Te mandé, me sale todo bien, qué es lo que puede ser. Estoy buscando alguna causa biológica de por qué me siento así. Pero es que ve que interesante como a veces son cosas que nos atraviesan que ni siquiera lo tenemos consciente, que el manejo es el inconsciente y automáticamente, no, seguramente porque comí nada más azúcar, porque me comí ese pastel, porque comí carne nuevamente, porque comí lácteos, porque comí, y luego, luego todo se va, todo se va a la culpa a la comida y a veces estás atravesando, no sé, a tu hermana le está pasando algo y estás angustiada, pero ni siquiera lo tienes consciente y entonces tienes ese tren y es importante encontrar esa paz y tú decías como esa paz ahí, pero también hay una paz muy linda, cuando dejas de pelear con tu cuerpo y estás en un, voy a poner un ejemplo, en un evento social y no te estás comparando, no estás conviendo tu cuerpo, es delicioso, porque esa paz sí la he encontrado, cuando estás en cualquier evento social y de antes te la pasabas de, mira mi cuerpo, mira esta, mira mi ropa, el morado no me viene bien, esto me viene mejor, cuando ya ni siquiera piensas en eso y cuando tu enfoque está en compartir con las personas que tienes rato de no ver, que quieres escuchar en qué están viviendo, que te da tiempo de convivir con otras personas, cuando dan lo mismo si sirven pollo, pescado, si hay chocolates o hay chilitos, dan lo mismo, ni siquiera, yo últimamente ya ni me fijo ni me acuerdo qué de dónde comer en el evento anterior que tuve, pero sí me acuerdo con quién estuve, sí me acuerdo con quién platiqué, sí me acuerdo con quién me quise sentar y me cambié probablemente de mesa para poder estar platicando con gente que quiero conectar y el tener esa paz con tu cuerpo te permite conectar con las personas que eso es el propósito de las reuniones, no ir a comer o no comer o dejar de comer o llevar el topperware porque no puedo comer, sino es poder conectar con las personas que te suman a tu vida y sumar a tu vida experiencias, sumar a tu vida momentos, sumar a tu vida creencias, porque lo que a veces lo que uno cree no quiere ser la realidad y a veces estamos creyendo que no sé los rehenes están sufriendo a lo mejor están cuidando bien a lo mejor no sé y no me atraviesa y no puedo hacer nada, nada con eso, ¿qué sí puedo hacer? Orar, rezar por esas personas, rezar por una paz, rezar por tener energía y rezar que lo que me toca a mí y a ti me queda poder hacer un mundo mejor en lo que nos toca y nos atraviesa hasta donde podemos llegar no soy la presidenta de ningún lado pero creo que a lo mejor este espacio de Comay Punto alguien la ha cambiado la ha podido mover y si con este episodio que estás escuchando puedes encontrar esa paz regresar a esa paz recordarla que existe podemos hacer tener mejor a nuestros hijos mejor a nuestra familia nuestro ambiente de laboral si damos un servicio poder dar mejor calidad de servicio que es ahí a donde nos atraviesa y donde podemos hacer en nuestro pequeño mundo un mundo mejor para quienes están alrededor de nosotros que tremendo ¿no? porque es hay que volver a mirar adentro ¿no? en todos estos procesos y el otro día a mí me preguntaban no, yo tengo mi intuición ¿cómo sé que es mi intuición hablándome y no es mi miedo? y ¿sabes lo que le respondí? es esto es cuando escuchas a tu intuición como tu cuerpo se comunica con vos aún cuando estás comunicando cosas que pueden ser dolorosas como un duelo como una separación como una tristeza hay un sentido de paz acompañado cuando es tu miedo hablándote cuando es tu mente hablándote de tu miedo no está ese sentido de paz esto es para todas las que practican comer intuitivo y dicen chinoe con respecto a esta comida ¿cómo hago para abordarla? fíjate desde dónde la estás abordando qué es lo que estás creyendo de esa comida y es ¿cuál es el parámetro? ¿te da paz o no te da paz? ¿te das cuenta de que eso nos atraviesa? por eso dicen de que la mayoría se cree que anda buscando felicidad y paga por felicidad y en realidad lo que estamos tratando de buscar siempre es paz no me acuerdo bien cómo es la frase ni quién lo dijo pero es una frase reconocida de que básicamente es como creemos que andamos buscando felicidad y creemos que andamos buscando cosas que nos van a llenar y nos van a hacer completos pero en realidad lo que andamos buscando es paz y no para hacer spoiler pero en hebre osar y viste que shalom que es paz es la misma letra que shalem que es completo entonces no puedes estar completo si no tenés paz literal literal me encanta me encanta a mí también me encanta charlar estas cosas con paz finalmente pues ojalá que podamos dejarles en este mundo de caos de tanto dolor regresarles un pedacito de paz un pedacito de amor propio un pedacito de compasión amor por todas las personas que nos rodean y si empezamos a generar como una ola de amor probablemente esa energía que se está moviendo podamos generar mucho más allá vibras de amor de paz de bienestar y oraciones por todos los que necesiten encontrar ese amor esa paz y esa tranquilidad en el ámbito que estén viviendo si son sus parejas en su trabajo en su país en donde estén viviendo que puedan encontrar esa paz disminuir los niveles de colesterol bajar ese estrés y vivir un mundo de mucha paz bienestar salud y tranquilidad mi querida Noe siempre feliz de poder compartir estos temas de confesarnos de decir estamos por acá necesitamos hablar de esto necesitamos hacer una catarsis de esto las dos totalmente y poder compartir con nuestra gente que nos escucha que nos sigue que nos escribe mensajes hermosos porque parte de nosotras son ustedes que nos escuchan y que les siguen dando a la vida y el rescatar que tenemos un público son mis seguidoras y también como hay punto tenemos un público muy humano son mujeres la mayoría son mujeres el 99% de nuestro público es mujer muy humana he podido hablar con personas que son de la comunidad musulmana personas que son palestinas personas que son de la comunidad judía he podido hablar con un montón de personas con un con un respeto estos días como que recibí mensajes muy respetuosos de todos de todos los lados entonces mucho amor y mucha compasión sobre todo sí sí me encantó esto que sí sí están los desafíos ahí para que nos evaluemos cómo queremos nosotros ser como seres humanos y cómo nosotros sí podemos encontrar espacios que sean respetuosos me encantó y eso también me abrió mucho los ojos y me hizo un mimo a mi corazón por eso es muy feliz de mi público tanto de mi cuerpo sin reglas como el público de nutrición como el público te come punto de que hemos vibrado de tal manera Sari que hemos atraído un público que es muy humano entonces esto también nos hace muy felices y público adhoca a nosotros porque sacamos esa parte humana también entonces nadie llega quien no tiene que estar nadie escucha lo que no tienes que escuchar entonces si estás escuchando este episodio es porque te correspondía o porque a lo mejor lo tienes que compartir lo tienes que recomendar o lo tienes que ver dos veces tú sabes en qué momento estás qué estás pasando pero a veces tantito dejar de hacer lo que estás haciendo y parar y reconectar siempre es importante Noe abrazo para ti un abrazo a todos en este momento que necesitamos todos ser abrazados exactamente un grande abrazo para todos los que necesitamos ese apapacho que hablamos aquí en México por ser abrazados cariño sus redes sociales así terminamos literal listo gracias por este nuevo episodio de Comi Punto nos despedimos y nos vemos próximo domingo bueno la Sari no va a compartir sus redes sociales le dije no yo soy mi podcast y regla así que nos vemos en el próximo episodio pico de Foxy Regla Nutrición Sari aquí estamos escribamos sus mensajes quiero sus mensajes sobre este episodio en nuestros mensajes directos los esperamos gracias por estar aquí chau 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 chau